Buenas tardes señoras y señores, a pesar, a pesar que queríamos obviamente un triunfo, obviamente y el bar nos arrancó, señoras y señores increíbles, pero lamentablemente todavía tenemos chance, todavía tenemos chance, obviamente, le ganamos a Bolivia, le ganamos a Brasil por goleada. ¿Qué pasó? A ver, escuchemos. Amigos de la tradición deportiva hacia la vida. Vamos a Perú, viene Jefferson Farfán. ¿Va a consultar con el bar? No se puede trabajar así, yo hago toda esta jugada, toda la estrategia que hago durante la semana para que se entre, para que cabecee, para que vaya a la carga. Perdón Gareca, pero cuando entra ya no puede salir. Ya no puede salir, no, sale, pero... Es una terminología pornográfica, si quieres decirlo así, pero cuando entra ya no sale. Es como un interruptus coito. Un interruptus coito, lo dejas a gritar al hombre. Porque estás gritando, gritas el éxtasis, todo el clímax, y después dices no. Del vínculo lo abrazó el otro, lo cargó. Es una cosa con... No, la verdad que... Estaba llorando, yo estaba llorando. No, la verdad que yo quiero perder... La verdad que va, va, va. Hoy día hemos hecho una práctica, hemos hecho una práctica titulares con suplentes. No podemos ganar por mesa, por mesa. Mesa que más se aplauda, más se aplauda, le gana, le gana, le gana Bolivia. Hoy día hemos, justamente hemos hecho la práctica de hacer goles y no celebrarlo. Y no celebrarlo porque uno no sabe. Claro, porque en los titulares ganaron 7 a 3, pero luego hemos puesto VAR también en esta práctica y al final los suplentes nos ganaron 3 a 0. O sea, VAR 3, Perú 0. O sea, Venezuela en el juego. A la antigua se debería jugar. Ahora, ¿sabes qué? Se ha quitado esa forma de emoción en el estadio porque si el árbitro se equivocaba, se insultaba al árbitro. Ahora no se le puede insultar. Se le está protegiendo al árbitro. Al árbitro ya no se le insulta. ¿Dónde está ese? Particularmente a mí al árbitro me importa un pito. Ahora, ahora, ahora. Ya el árbitro para qué está. Por eso, es cierto que, como es costumbre, los venezolanos están en todos lados. ¿No verán? Están también en el bar. Los venezolanos. Están en todas las chambas esos patos. ¿No será que también están en el bar? A muchos que son barcos. Se han encontrado restos de arepas en la cabina del bar. De bomba y tizana chorreada. No, se vio saliendo una chica así como la salió en la Champions. Así se vio saliendo del local donde está el ambiente donde estaba el Barça. Yo la veo y salió corriendo. Yo la veo y me... Yo la veo a esa flaca y me pasaría la raya. No, en líneas generales me fregaron todo el trabajo de pizarra. Pero Flores fue el que falla el gol cantado. El orejas. Ahora, ¿por qué me...? Ahora, dígame, ¿por qué lo siento a Flores? ¿Por eso? Porque está pensando en la novia y no piensa en meterla. ¿No será que...? No, ¿será que...? Se está pensando en la novia, entonces se está pensando en meterla. No, pero la novia está lejos. Entonces no la puede. Y la novia es hermana de Xucho. Entonces anda mucho con Xucho. Y Xucho no la mete. Hade cuenta que Xucho pató. Patio. Claro. ¿Para qué estamos protegiendo al árbitro con el bar? La gente decía en el estadio cuando el árbitro fallaba, ese de negro, ¿te acordás? Ese de negro... Ese de negro que limpia luna... O sea, le decían sala, jichicha... Le decían sala, jichicha y vinagre, ¿no? Por no decir la lisura. Por no decir... Sal, jichicha y vinagre. Bueno, acá hay una hipótesis interesante. Dice que Dudamil y Maduro, ¿no será que han mandado 250 mil venecas a Perú para distraernos? Profesor. Está muy alto. Sí, yo creo que ha habido mucha... Gracias. O esa luna está polarizada. Ha habido incidencia en la... O sea, tú sabes que están en todo lado. De repente han estado ahí en los técnicos. Acá tenés técnicos en el bar, tenés técnico venezolano. Acá hay puro venezolano en el switcher. Entonces... Así es, acá hay... Entonces me imagino que también ahí han estado... Claro. ...metiendo mano. Además, el bar se escribe con B... No. Así es, así es. No, porque mete mano no hay yuca. Ahora, está bien que me anulen el primero, porque ahí habían tres, pero en el segundo... El segundo sí estaba totalmente... El segundo es más rico. Mira, un gol Dudamel, Dudamel, Dudamel. El segundo es más... El segundo es más rico, ¿viste? Y que no hay primera sin segunda. Y sin sacar. Mira... Y no hay quinto malo si se... El momento que se entra... Farfán hace esto, que se... Tira el cuerpo para atrás en el aire, que es difícil, que lo hemos ensayado. Esa pose brava. Farfán hace una pose como cuando estaba... Esa la hace con Yajaira. Claro, la hace como cuando estaba haciendo la mudanza, levantando el mueble así para atrás. Claro, claro. Y se eleva y va a bajar el mueble, bota la cabeza. Claro, claro, claro. Y ¡guan! Hace el gol. ¿Y cómo? ¿Y guan? Y guan hace el gol. O sea, un clavado tipo banderilla, tipo torero. Y todo eso me lo malogra el maldito Bar. Maldito Bar, siempre, ¿no? Ahora... Y Barcaer, y Barcaer, y Barcaer. Le falta ritmo a Trauco. ¿Qué quiere que juegue con equipo de sonido? No, claro. ¿Qué le ponga papilón? Oledos, los cinco de oro. Se pintó el cabillo, no se dirá que el tinte lo haga. Está entrando a las neuronas. Claro, fácil. Ahora ya le hemos dicho a Trauco que se olvide de que no está jugando, que haga de cuenta que de esto depende su pase a Lions. De Francia. A Lions. Sí. El Lions no es un sauna que tenga arenales que también... El Lions no es un lápiz, un lápiz. Hay un Lions acá, por Rizzo, que es bravo, ¿eh? ¿Cómo conoces de todos los antros? No, yo por la hierba nomás, por el... ¿Por la hierba? Me ha contado eso. Por la hierba, entonces, el eucalipto, el eucalipto. Pregúntale a Muñoz. ¿Quién es Muñoz? Muñoz, acá es Popeye. Tú sabes que el hombre suda dos veces solamente cuando te vas al sauna o cuando tu mujer te dice ¿Dónde has estado? No, le de la mujer. No, le de la mujer suda. ¡Déjame! Ay, ay, ay. Yo no... Yo no... Mira, yo te cuento una anécdota que me acaba de convencer mi familia que está en Perú. Cuando hubo el gol del equipo peruano, se gritó ¡Gol! Y al frente, al frente, hay unas, una familia de venezolanos. Ya. Unas diez ahí en una casa. Diez, en un cuarto. En el otro gol del equipo peruano. Cuando pasó lo del VAR, se escuchó una risotada de los venezolanos. Ya, porque decían, no va a ser gol, y ahorita el VAR lo anula. Y el... Se han reído de nosotros los venezolanos. Se han reído. De cara al gol. Yo creo que ya... Guerrero, está saliendo Carrillo y está saliendo Farfán. Yo me peleo con mi venezolano. Porque no, pero en cuanto afuera de los goles del VAR y todo. Por el partido, carajo. Dominio, este, en el campo de fútbol, ¿de quién fue este, mi querido? Hubieron altibajos. Fue peruano, en el segundo, fue balanceado. Si bien es cierto, hemos llegado Faríñez, ese arquero. Ese arquero Faríñez. Vamos a hablar. No, es que en línea... No se vaya, profesor. Vamos a conversar con usted. Después la pausa. Vamos a hablar sobre el biotipo, señoras, señores. No te vayas, Karina Rivera. Karina Rivera. Porque lo que es a mí, lo que es a mí, hay uno de los barcelonais que me encantó. Haceme la narración esta, por favor. Necesito recordar cómo fueron los goles. Eso me emociona. Por favor, ponganle ambiente de estadio. Le di incentivo, ambiente de estadio, por favor. Ambiente de estadio. Es de ambiente de estadio. Somos masoquistas. ¿En qué estadio hablabas? ¿En qué estadio estábamos? No se olvide de terminar con Vía Láctea. Ese me gusta. De la tradición deportiva de la patria. Estamos aquí en el estadio Porto Alegre, en Brasil. Cuidado que se viene la escuadra peruana. Aquí viene Christopher González. ¡Gol! 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 Roldán, Erick Osores, un ratito, porque el árbitro está consultando al VAR! ¿Está pidiendo a VAR? ¡VAR, VAR, VAR! Roldán, por favor, Roldán, Roldán. ¡Es borracho, el árbitro es borracho! Roldán, no me hagas esto, Roldán, por favor. Roldán. No, te voy a consultar. Te voy a consultar con el VAR. Lamentablemente, Erick Osores, se ha anulado el gol. Lamentablemente. ¡Qué malo! Ahora me voy a tropezar de nuevo. Bueno, sí. Ok. Ahí estaba el rato. No, Careca, va a elevar alguna protesta, o sea, va a ser una protesta y le va a poner un globo, va a elevar una protesta. ¿Qué boludeces estás hablando? Son tonterías, pero es que digo, esto te corta, te corta realmente. No, pero tenemos que asumir el compromiso de que hay un video arbitral y hay que respetarlo. No podemos estar reclamando. Esto no es una tienda comercial, no vamos si te cambias de prenda, no. En líneas generales tenemos que ser más meticulosos, más meticulosos. ¿Y quién es más meticuloso de todos? ¿Alvíncula o Jeffrey? Jeffrey. Jeffrey más meticuloso. No, pero tenés en cuenta que nadie quería decir, ¿para qué vas a poner a Canchita? Nadie tenía fe. Yo le tengo fe a Canchita. A Canchita. Bueno, parece que le van a dar... Podría ganar en Mesa Perú porque ha tenido una numeración distinta. Rondón. Podemos... El cotizadísimo jugador realmente... Ha tenido... No estaba correctamente un informado, ¿no? Ya pensemos... Ya pensemos... Podemos pedir en Mesa. Demos la vuelta a la página, entonces... Ya pensemos en el próximo partido. Hay todavía sueños que se tienen que cumplir, hay esperanza, hay muchas cosas. Zambrano para mí... Rugió Zambrano, el León rugió. Yo lo tenía... Cada vez que se iba a marcar, yo ajustaba el asterisco, comía calzoncillo, porque es bravo. No, es carácter. Tiene un carácter fuerte. Y uno decía, ahorita lo expulsan de repente porque es bravo. Si tú ves mi buzo, mi buzo está... Está mojado. Está quemado mi buzo. O sea, ahora desde este partido que ha hecho el León, no puedes estar sin tu Zambrano. No, mi buzo está quemado. Zambrano es bravo. No me digas. ¡Oh! No sabes. O sea, ya te... Cada vez que juegas Zambrano, ajustas asterisco. No, obligado, porque Zambrano juega al límite. Al límite. Antes de jugar le tenemos que dar valeriana, le tenemos que dar... Su chimpunes terminó. Es la primera vez que termina sin sangre. Algunas veces hemos encontrado pelos en su chimpunes. O sea, hay psicólogos que están interviniendo ahí para que jueguen bien. Resto de carne es como cuando te quedan entre dientes. Así en su chimpuén, entre los tucos. Hamburguesa, hamburguesa, carne salida. Dermis y epidermis. No, pero Paolo Guerrero creo que le faltó movimiento. Tiene que ver... No, carajo, déjame hablar, Paolo. Si le falta movimiento a Paolo, pregúntaselo a Londra. A mí no me vengas a preguntar ni a Careca. Bueno, ya, hablemos de Zambrano. Bueno, Zambrano poco a poco se fue acomodando en la cancha. Creo que a Zambrano... A pesar que no conoce todavía a los jugadores. Es que el león es el rey de la selva. A pesar que todavía no conoce a las cobras. Porque este león estaba haciendo su jugada mientras los demás ya se conocen. Pero es que te guerra. Esto es que guerra. Y Zambrano ha sabido colocarse. Ahora de Zambrano va a venir Mario Har. Ah, no, estamos hablando de combate o el pantera Zambrano. No, joder. Todavía no salió el jugador. Combate ya fue. Combate, Moñoz. Combate. Ahora, ¿podemos hablar de otro jugador que no sea Zambrano? No, solamente para recalcar esto. Recalcar esto de que... Para recalcar, para recalcar es el ejalder. Nos llamó el médico del equipo venezolano. Mira, le regaló este polo. No, joder. Es el de Venezuela. No me digas qué pasó. Es que vino la... Es verdad que lo están intentando. La asistente vino del... La asistente de Ronda. De Duramel. De Duramel. Una chica morena alta. Riquísimo. Que vende pasteles. Pues es Chocomel, porque es chocolate. Y Mel, Mel lo agarras. Mel lo agarras. Y me dijo... Me dio la encargo del médico del equipo. Me dijo, queremos agradecerle a usted. Porque no nos ha lesionado ni un jugador el jugador. Zambrano. No hemos gastado en flotación. Y bueno, muchas gracias. Bueno, cambiemos de... Bueno, pero Cueva. Cueva estaba mareado. ¿Era por un golpe o porque entró borracho? No, estaba con resaca. Estaba con resaca de PDA. Cueva entró. Estaba mareado. Hasta ahora le duran los 10 años del festejo de la caribeña. O los 5 de oro. Hacía un tonazo. Hacía un tonazo, lo máximo. Bueno, habla de Cueva, Chucha. Sí, lo que pasa es que Cueva tuvo una conmoción. ¿Conmoción? Sí, conmoción. ¿Una conmoción? ¿Y qué tipo de conmoción este colón gringo? No sé, pregúntale al doctor. Yo no soy el doctor. El doctor, lo que me ha dicho. El doctor Segura. Ahí, ahí, ahí. Está aquí presente el doctor Segura. Habría preguntado. No, no, por favor. Habría que preguntar. Bueno, tengo otro. Al doctor, porque el hombre sintió un codazo y luego sintió un mareo. Le metió un codazo. Un mareo. Luego sintió un empujón y luego sintió que se le venía el mundo. Con el empujón, sobre todo. Sí. Después empezó a decir chama, chama. No sé qué cosa. Está mareado entonces. Está mareado. Está mareado. Pero ya está mejor. Ya lo vi un pediatra. Ha pasado un video en el que se le ve bailando. No es el actual. Porque él está jugando. No, no. Ese video es pasado. Tú lo ves y es un muñequito de torta. Es un soldadito de plomo. Está bien con su esposa, Cueva. No, sí, con su esposa. Tiene hija, hijo. Están en Brasil porque él está jugando. Pero está mal Cueva. Hay que hablar con el médico. Con el médico hay que hablar con Julio. Julio, seguro. Porque preocupa lo de Cueva. Vamos a hablar con el médico de la selección. Doctor Insegura. Doctor, ¿qué tal? Les saluda a Gonzalo Núñez. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Acá siempre, bueno, al tanto de los jugadores de fútbol. Lo que son importantísimos. Son la alegría del pueblo. ¿Qué tal, doctor? Les saluda Martín Fernández. Martín Fernández. Y nadie me puede empezar. ¿Fue en la primera o en la segunda jugada que el jugador sintió que no podía ir más? Así es. ¿En la primera o en la segunda jugada fue? En la segunda jugada. En la segunda jugada ya porque intentó en la primera. ¿Usted se acercó a él y le olió algún tufo? No, 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 no. No tenía tufo, para nada. ¿Tenía destapador? No estamos para calumniar, para nada. ¿Qué quería, ceviche o caldemote? No, porque lo que pasa es que tenía suelto el ilíaco abdominal. ¿Qué cosa? Del basto externo. Con itiliana, itiliana anterior. Estamos hablando con el médico de la selección. Eso hace que se aflojen y se anuden los deltoides y masteltoides. Y el cubital empieza a latir. Oprimiendo el tendón. Increíble. Estamos hablando con el doctor. Luego, entonces, el glúteo hace que los triples y el mastoideo y el esternocleido mastoideo hagan que bailen rap. ¡Basta! ¡Basta! Doctor, en palabra sencilla, ¿qué es lo que tiene cueva? Tiene rascarrasca en la raya el poto. Pero es curable, es curable. Vamos a jugar Carrillo, ¿eh? Carrillo arranca. Ante Bolivia. Arrancamos con Carrillo. Vamos a poner toda la carne en el asador. Mañana vamos a hacer un trabajo de ofensivo 100%. Y para ofensivo, vamos a meter a Advíncula, pero así comiendo ají. Va a ser... Advíncula tiene también el cabello pintado como trauco. No, es una forma de distraer al enemigo, distraer con el color de cabello. No, no, es algo que también están... Los bolivianos también tienen, brasileños... O es que son hinchas de Javier Lobatón. No, no, no. Que sobra la plata. Son looks que se usa ahora entre los chicos del fútbol. Pero más allá de todo, vamos a seguir alentando. Pido a la afición, seguir alentando. A la afición. A la afición pido seguir alentando. No es un equipo de ficción, mame, tampoco. No, no, pedimos que sigan apostando, que sigan alentando a la selección peruana. Mira, tenemos el pasaje comprado para retornar a Lima el 19 de julio. ¿Para la final? Sí. ¿Para llevarse la copa? ¿Sí o sí? No queremos adelantar ese pasaje. Claro. El pasaje lo hemos comprado para el 19 de julio. Muchos de los que han campeonado siempre han empezado con empates, han empezado con derrotas y después se han remitido. De menos a más. De menos a más. Vuelve entonces Solorejas y Carrillo, profesor. Así es. Para mí es un equipo buenísimo, a pesar de este traspiés, a pesar de que no hay el apoyo de algunos medios de prensa. Pero yo creo que al final Argentina será campeón. Oye, por favor, le salió, Dios mío, el corazoncito argentino. Vamos a una pausita comercial. Ya regresan los exitosos del humor. Saludos, Javier Palomo. Un abrazo, Javier. Señoras y señores, ya habla Fernando Llano. Continuamos con los exitados, exitosos del humor. Efectivamente, Fernando. Cuando hoy día nos levantamos excitados porque muy temprano el frío hizo que todos prendiésemos la radio y nosotros estábamos acá desde muy temprano para darles a ustedes la noticia esperando al presidente de la república que hoy día llegó y me dio la primicia y esa deferencia de poder hacer una entrevista. Quita el purotazo, ¿eh? ¿Qué? O sea, quita el espantarazo. De él conmigo. No, de él conmigo. Pero tú sabes que la audiencia que tengo yo es algo que le va a permitir a él subir un poco más en las encuestas. Unos puntitos se les cuesta definitivamente. Se está ganando con todo ahí el presidente. Pero los que también se están ganando puntos. Vizcana. Los que se están ganando puntos. Más puntos que una tarjeta de los alcaldes que están queriendo limpiar la ciudad. Así es como Vizcacha después del gobierno puede ser Vizcana también, ¿no? No creo. ¿No crees? Bueno, quién sabe, ¿no? No, no hay que apoyar a nadie. Porque dicen que todo presidente llega con su banda presidencial. Al terminar su gobierno, parte de la banda va presa. Así es, increíble, pero cierto para 5 con 33 minutos. Dime algo. Ah, en la madrugada, no, 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 el desaludado, este, ¿cómo le llamó este? Caldo Mariano. Ah, Caldo, Caldo. Este, no estoy haciendo nada. Bueno, había una, la verdad que una zona fuerte ha habido en aviación entre México y Grau, ¿no? Y en la madrugada comenzó, pues, este desalojo. Cerca de 13 cuadras, ¿no? Desalojo, pero violento ha sido. O sea, han enrejado, que ya no es novedad que enrejen a la ciudad de Lima, porque tenemos reja por todos lados, igualito te roban con reja y sin reja, porque hasta la llave tiene el ratero. El que te quiere robar, te roba, como sea, te mete tanque y al, a la michi, ¿no? Realmente, ¿no? Ahora, a los rateros le da vergüenza robar en carro destartalado, llevan BMW, Audi, social, no. Van a la corbata, a la mica almidonada. Claro. Saben que los van a filmar, que me filmen, pero, Charlie. Guapo, ¿no? Para que la vea su vieja y se sientan con el río sube. Había un buen planeamiento, perdón, de la policía, porque no ha habido, disculpen, no ha habido, este, digamos, efecto secundario, consecuencia, porque apenas a las 00 horas de lunes, ¿no? Y hoy día empezó el desalojo. Entonces, alcalde, no han celebrado el Día del Padre, ¿no? Los policías. Los policías tampoco, porque tenían una orden de estar ahí desde muy temprano, así que tuvieron que postergar su día de papito. Claro, han estado conmigo. No había enfrentamientos, no había, sin nada de... A nadie le han metido palo. No, no, no. Ah. Porque, porque ahí estaba un cuerpo de élite del Serenargo, mira que el cuerpo de élite del Serenargo son los que tienen sus estudios superiores. Así es, así es. Y el alcalde de La Victoria estuvo en todos los medios de comunicación, el rosadito, y se le ve bien a pesar de que está soltero. ¿Cómo es cuando está soltero se le ve mejor a la persona? Se le ve rosagante. Le dicen que está saliendo con el zorro super. Que parece modelo de la escuela inglesa, de Lulú. Ahora, yo no entiendo por qué el alcalde salía por un lado y el alcalde de La Victoria por un lado y el alcalde de Lima por otro lado. Parecía que estaban en campaña los dos. Sí, sí, sí. Estaban encontrados, tenían un problema personal. Bueno, pero... ¿Cuál es la...? ¿Por qué han hecho esta medida? ¿Cuál es la...? ¿Por qué esta medida? La, la, la... Perdón, ¿cuál es qué? ¿Por qué esta medida de enrejar Lima? Enrejar la aviación. Bueno, van a limpiar, pues, ¿no? Había una capa de alfalto ahí que ha sido debajo de la... Vamos a recuperar, vamos a recuperar. Hablemos con el alcalde de Forsyth. ¿Cómo estás, Pepón? Hola, ¿cómo estás? El más guapo que oler. Sí, es verdad, ¿no? Porque, este, no, Pepón, bueno, gracias por la diferencia, será por la pinta que tengo, pero a nuestro operador Ureta, a él le dicen Pepón, porque cuando están con sus amigos tomando chela, le dicen, oye, Pepón. Al menos ahí le dicen Pepón. Oye, Pepón, oye, Pepón, oye, Pepón. Le dicen gallina vieja porque no pone nada. Porque este es más feo que el hambre. Está como el peinado de Hellboy. Es más feo que el hambre. Es el hambre, sí. Es más feo que patada en los huérfanos. Más feo que patada en los huérfanos, es verdad. Bueno. Lo siente que su vieja es lejos y le acariciaba con una rama. Bueno, pero tú sí eres bonito. Ahora, quieres una victoria bonita, pero te vas a enfrentar a muchas mafias. Bueno, pero ya me estoy enfrentando hace tiempo ya a las mafias. ¿Por qué sales con chaleco antibalas por las mafias? Porque Vanessa te está buscando para arrojarte los sacos. Aparte, pero más tirando para Vanessa, porque la verdad que toda la familia se me ha ido encima, pero yo no quiero declarar esas cosas. Y esas cosas no, porque te corriste hoy día de una pregunta que te hizo Milagros Leiva acerca de esta, de la tercera. Y se sacó el audífono. Te sacaste el audífono y te fuiste a... Claro, y me fui, porque la verdad que es un tema muy personal, que eso lo están viendo ya mi abogado. ¡Uy, qué feo! Ya volteé la página, pregúntame por el Zorro Supe, pregúntame por esa gente. ¡No! La verdad que... ¿En verdad eres amigo del Zorro Supe? Sí, soy su amigo, claro, claro. El Zorro Supe ha dicho que era amigo. Íbamos a discotecas, sí. Más famosos. No nos vacilábamos, ¿no? Yo le dije, este traca me atraca. Bueno, pero vamos a la acción de hoy día. Al fondo de la zona. Vamos a hablar con el alcalde, ¿no? Claro, estamos hablando con el alcalde. El alcalde de la Riqui Vicky, pues. Ah, pero... Tampoco... Yo pensé que eras Arquero de Alianza, tu amigo. No, 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 ya fue ella también. También tuvo muchos labras, ¿ah? Bueno, ¿qué es lo que se pretende recuperar ahí? Las calles de Lima. Pero van a pintarlas, asfaltarlas. Vamos a pintarlas, asfaltarlas. ¿Desratizarla también? Desratizarla, pero primero vamos a empezar por el Congreso. Pero eso no me le compete a lo mío. Pero de todas maneras, estamos hablando con los alcaldes. ¿Qué es lo que se vendía en esa zona? ¿Qué es lo que se vendía aparte de cuerpos? ¿Cuchumundanga? ¿Cuchumanchanga? La cachumachanga se vendía. Se vendía esas cosas. Claro, o sea, ahí se preparaba... Era un foco infeccioso. Claro, bastante. Ahí parecía que había neblina, realmente. O sea, invierno había, verano, invierno, primavera... Tacora, Tacora, ha atacado Tacora. Tacora y Tacora. Ahí están todos, han encontrado un bolquete. Tacora y Tacuro también, Tacuro también. Han encontrado un helicóptero adentro. Han sacado una infinidad de autopartes, un submarino descuartizado. Habían brujos también, ¿ah? Habían brujos, reducidores, ambulantes, cómicos ambulantes. O sea, era una movida eso. Es el lugar donde hay más locos, ¿no? Entre ellos, imitadores. No, 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 no estaba Donaire por ahí dentro. No, Donaire no estaba. Estaba metido en una bolsa negra, como él dijo que quería meter a los chilenos. Ahí estaba metido él, con doble nudo. Y tú, seguramente tú no le contestas el teléfono a nadie porque te deben estar amenazando, forzado. Claro, me están amenazando. No solo de familia de la Vanessa, sino también, o sea, la gente... No pongas la Vanessa porque te voy a empezar a preguntar. Tú mismo me lo estás poniendo en tarjeta. Oye, este, George, quería preguntarte. No, a Vanessa le dicen a Arturo porque tiene marclitos en el potito con la cabeza. Hay un guardaespalda que te... Gracias. ¿13 cuadros? Que te cuida. Ese guardaespalda que te cuida, que te cuida la espalda, ¿no es Canco Rodríguez? No, 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 no es para nada Canco Rodríguez, no es para nada. Es un poquito más alto que yo nomás. Ya no van a querer porque la gente dice que no, que me he peleado yo con Vanessa porque yo soy el otro equipo. Eso es totalmente mentira. O sea, yo siempre sigo de Alianza y el guardaespalda no es porque es guardaespalda porque me la guardan en la espalda. No me va a pensar tonterías. Ahora... Yo soy bien hombre por mi encuentro costado. Ahora, todos tus serenazgos son blanquitos, así como... ¿Cómo se apelló? No, no, hay humorismo. Berkemeyer. Berkemeyer. Rizopatrón. Van de Kerfov. Y mira, con decirte que somos tan pitucos que la única enfermedad que tenemos es migraña. Gente... Ah, sí. Graña, la graña también son tucos. O sea, eso es nomás lo único que... Somos tan... Con razón se separó a la tontería. O sea, somos tan pitucos que a mí no me salen como, me salen chamiñones. ¿Cómo es que tonterías? No, no, perdón. El productor. El productor que está hablando tonterías. ¿Con qué apoyo? No lo compasen porque yo me maquillo. ¿Cuenta con qué apoyo? ¿Ah? De la policía, Serenago, FBI, Interpol? Sí, y pronto estamos hablando con las Fuerzas Armadas también para que salgan porque los policías realmente son recontra panzones que tienen una barriga ecológica porque le hace sombra al pajarito. Y absolutamente no se... Tienen que estar más en forma, ¿no? Para poder, obviamente, erradicar la delincuencia. Muchísimas gracias. Un ratito que vamos a hablar con el alcalde de Lima. Me chotea. ¿Quién es más pipón? Tú, pues. Yo soy hincha tuyo. Gracias. ¿Cómo has hecho para separarte? Yo quisiera separarme. Aló. Señor alcalde, muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad que me brindan los exitosos, el humor, para poder expresar lo que ha sido esta exitosa operación. ¿Cómo han hecho con George? ¿Ustedes han dormido juntos ahora que están solos para planear esta...? Por favor, entrevísteme a mí primero. El señor Yo ya pasó su oportunidad de hacer entrevistar. No, pero... Le está preguntando por eso. Le está preguntando por qué. ¿Cómo han hecho esta acción tan coordinada, no? Bueno, la hemos planificado. ¿Se han hecho un grupo de WhatsApp? ¿Limpiemos la aviación? Bueno, la hemos planificado en un lugar humilde que es el Marriott, entre George y que habla. La Policía Nacional, la Séptima Región. También quiero agradecer al general Lavalle. Al general Víctor Armas Carlos, que también estaba ahí. Víctor Armas Carlos. Que le encanta recorrer las avenidas. Sí, sí, sabemos de su recorrido. Nosotros tenemos que decirle que hemos encontrado una familia viviendo debajo de un puente. Gente, reducidores, ambulantes. Hemos encontrado bastante basura. Bastantes roedores también. Y ahí hemos hecho el desalojo. Porque ahí es donde se expende la lechuga para el ceviche. Que más tarde se comen ustedes en un restaurante. Por eso... Y los tienen en el suelo, ¿no? Todas las lechugas están en el suelo. Los tomates. Y bueno, entonces... Pero hay gente que se ha quedado afuera desde el plano. Así es, yo quiero. A mí me han desalojado, señor. Yo de eso vive. Toda mi familia vive de eso, señor. Perdón, no es que sea de Miraflore. ¿Qué invitado está cerrando? Ay, ¿por qué me vas a cholear? Mira, me está choleando este gregueto del país. Es de cholos, de autóctonos que me han visto nacer como un tubérculo. Yo no estoy aceptando. No me cholea esto, Nicolás, por favor. No, 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 tranquilo. Eres peruano. Espérate a hacerme una pregunta. Un ratito, este... Ya, está bien, señor. Quiero avisar, mamá, que la estación Gamarra del Metro de Lima estará cerrada para poder así darle una limpieza a toda esa zona entre México y la Avenida Grau. Los ambulantes van a 72 horas. Vamos a acercar. Ya está acercada el perímetro. O sea, y van a dormir ahora en la noche porque en la noche... Los policías van a dormir dentro del perímetro. ¿Para qué van a dormir? Mejor que estén despiertos, se duermen y se meten a la... No, van a estar ahí cuidando, van a hacer relevos. Cuidado que puede haber un caballo de Troya. Calzoncillos. 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 Calzoncillos para tres huevos. Dame un Boston. Aguanta, pi. Tres calzoncillos para tres maracas. Yo ya no te creo, tía, porque ahí en Gamarra solamente se escucha venezolanos. Sí, venezolano. Yo soy mejor todavía. Yo tengo más empuje. Soy una mujer pujante porque paro... Porque paro estreñida, realmente. Esa chola ni siquiera vende porque ella es la que vende el culantro. Ella es la que vende verduras. ¿Qué culantro, carajo? Ni nabo tiene su hijo con tu cuyukito. Señor alcalde, hemos escuchado al alcalde de La Victoria que hay un local que les van a dar a estos ambulantes para reubicarlos, pero no quieren moverse. Y que va a ser costo cero. O sea, le están regalando. Yo sí me quiero mover, pero con guay. Para que ellos también se formalicen, que está cerca de Guaral. O sea, va a ser el nuevo mercado ecotecnológico. Sí, va a ser un centro comercial que está bajando nomás la variante por Guaral para que tengan ellos salida en sus puestos. Y los dentales, y los dentales, y los dentales. Hilario, vende. Sale eco. Hilario, 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 vende, Hilario, los colores, modelo de formas, olores. Déjame la tuya entrevista con el señor Luca. Disculpe, señores. Un ratito, apúrense porque ya viene el presidente de la República que va a estar en mi programa. Atención. Tomate, discúlpeme, señores. Van a seguir las operaciones de limpieza y desalojo de ambulantes. Les pedimos a los ambulantes que se formalicen. Están llenando padrones a los ambulantes y están reclamando. Dicen que no los han notificado. Pero ¿cómo se les va a notificar si son informales? Entonces nosotros sí hemos hecho una medida. Jeve, 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 jeve. Para la lluvia. ¿Cómo está vendiendo jeve? Zapato de jeve para la lluvia. Venden de todo. Ah, no, dicen. ¿Qué, estoy en el aire? ¿Estás al aire? Un ratito. Tenemos un par de minutos para conversar contigo. ¿Cuál es tu nombre? Jeve, jeve, jeve. Déjeme tú, déjeme. ¿Tu nombre cuál es? Yo me llamo Pancracia, señores. Señora Pancracia. ¿Y cuántos años trabajando en la avenida Aviación en esta zona? Trabajando más o menos ya, como 40 años, señor. Vendiendo mi papá. Esto es una herencia para ti de tu familia. Herencia para toda mi familia. Tenemos varios negocios, establecimientos. Bueno, sí. Tú trabajas acá y ¿dónde vives? ¿Ah? ¿Dónde vives? Vivo Palau. ¿Palau? Palau del Cerro, vivo. Ahí hay. Trapiche, Trapiche, vivo Trapiche. ¿Cuántos pisos tiene que ir? ¿Va a entrevistar al ambulante o a mí, que soy el alcalde? Venga, pues. En el asentamiento, mano a los hijos olvidados de Dios, donde el viento dobla. Ya. A la derecha. Ahí estoy, señor. Bueno, pero ya tantos años he debido salir de ahí. No te hagas, porque esta mayoría de gente tiene sus casas acá en las... Pero yo gano. En las casuarinas. Yo todo lo que tengo ganado es gracias a mi papa. A tu... A ver el papa. Papa rellena, pues. No vas a pensar más. No, no, no. Hablando de eso, salud para Yuca. Quiero que me meta la mano la Yuca. Bueno, le recomendamos tomar precauciones para poder evitar inconvenientes. ¿Por qué no te tomas mejor una chela conmigo? Tómate mejor. Y diciéndoles lo importante que la gente que vende productos en la avenida de aviación y aledañas, la gente que vive, por ejemplo, en Lima Norte, vamos a poner este centro comercial en Guaral y la gente que vive en el sur se va a ir a Cañete. Habla, Pechola, ya. Ahora, pues, si no me dejen eso, me dejen eso. Chup, 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 chup. No, no sé cuántos ambulantes. ¡Garcia, no! Señor, este alcalde, más o menos tiene una idea de cuántas personas se quedan en estos momentos afectadas por este cierre. Bueno, sí, sabemos mucho. Más de 100. Más de 100. Y menos de 10.000. Maca en bolsa, maca en bolsa. Maca en bolsa con pan con palta, con pan con palta. No se respeta. Por eso lo cierro, porque no solamente venden tal con leche, helicópteros, autos, comida, venden ropa, venden hierbas. Huevo, huevo, con papita, huevo, sol, 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 sol. ¿Vende huevo? Vendo huevo, sí. ¿Para qué lo quiero vendado? Ay. Sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Me tengo que ir. Un saludo para el señor Josué Ramírez, que está escuchando. Josué Ramírez, que siempre lleva gente ahí a la avenida Aviación. Ahora justo está cerrado, no va a poder ir el taxista. Josué Ramírez, un abrazo. Fíjelo, oye. Amén, no sé fiel. Fíjelo. 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 Armas Carlos, que está de cumpleaños del día de hoy. Y un abrazo para él en Chiclayo. Y está festejando y en sintonía con todos sus amigos ahí de la Caña Brava en Chiclayo. Se le da el cumpleaños de Víctor Armas Carlos. Bueno. Saluditos para él, que la pase muy bonito. Saludos, saludos. Saludos también para mi hermano Gustavo Moreno Armas, que está de cumpleaños ahí en Chiclayo. Está trabajando en la policía. Un abrazo para Gustavo Moreno, el popular policía de Chiclayo. Bueno. Casi le dio su chapa de chiquillo. Dicen, no me facilite, soy policía ahora, hermano. Hombre, bueno, vamos a hablar de Moche. ¿Qué ha pasado en Moche? El señor de Zipán obviamente le robaron la corona. ¿Qué ha pasado en Trujillo? Han denunciado el robo de la corona el señor de Zipán, este gran maestro Mochica, este líder Mochica. Moche, Moche. Pero, ¿cuál es la particularidad? Es que han robado el día siguiente de ser inaugurada. Querida, pero es cierto. O sea, inauguraron el 14. El 14 y el 15 lo robaron. Ese, el dios de William Puna, pues no, Mochica. En tiempo récord, ahí está moviendo la cabeza el señor Zipán, ya no tiene cabello. Es el dios de William Puna, o sea, Mochica, ¿no? Bueno, es increíble. En tiempo récord. A solo un día de haber sido instalada en el distrito de Moche, la estatua del señor de Zipán. Eso es lo de que yo en la mañana, cuando él quiere desayuno, sí, Zipán. No se libró de la inseguridad ciudadana. Ahí está la imagen, ustedes pueden ver en Citosa TV, del señor de Zipán, que reemplazaba a otra, a otra estatua ahí, que era una estatua de una mariposa que estaba en esa zona. Y decía, bienvenidos a Moche, somos educación, identidad y cultura. Así lo presentó el viernes por la mañana la Municipalidad de Moche. Y el día sábado, el día que jugaba Perú, ya no había ese adorno. Que no sé cómo se llama el adorno que había en la cabeza. Terminó con una antenita así de... No duró ni un día. Qué rápido, lo habrán fundido, que habrán hecho con eso, realmente, ¿no? Una falta de respeto, realmente, ¿no? Bueno. A la historia. Aló, buenas tardes, acá de Moche, informando. A lo prehispánico. Vamos a hablar con él. ¿Quién es usted? Estamos con un testigo, es verdad que usted tenía que cuidar. Yo soy el señor Jacinto, Jacinto Rumiche. Jacinto Rumiche. Ese sí es oriundo, ¿eh? Esas rumiches son de allá. Así como los chiroques, así como los armas. Señora, señor, le saludo a Manuel Risas. Bienvenido, señor Rumiche. Mucho gusto, señor Manuel. ¿Cómo le va a dar la huevo bombarde? ¿Cómo está, don Guido? ¿Cómo está, don Manuel? Aquí, pues, sorprendido de este hallazgo. Sobre todo tan rápido, tan veloz, realmente, una mano, pero, veloz, caramba. Bueno, resulta de que este guerrero ahí, de este guerrero Mochica, más o menos de metro sesenta y siete. Pero majestuoso, imponente, significativo, magnificente. Tomaba bastante chicha y bastante panamito con un chileno y arroz y pato. Bueno. Si supiera, paisano, si supiera lo que ha pasado, mira. Sus joyas, sus ornamentos de la más alta jerarquía, como pectorales, collares, narigueras, orejeras, cascos, jeves, cetros, braceletes, y los dentales, el collar de oro y plata, que es un símbolo de la religión de los dioses principales del sol y la luna. ¿Tiene más plata que Acuña? Esta en sus tiempos sí, ya después Acuña ya puso universidad. ¿Y la pechera es más dura y más protectora que la que tiene ahorita Forsyth? Obviamente. Bueno, entonces. Bueno, le robaron la corona como lo servía a Cartagena, según ella. Sí, bueno, aquí mire su emblema que tiene arriba, que es como el sol. Parece un tumi, ¿no? Te acuerdas como el tumi, ¿no? El tumi lambayecano de Illimo. ¿De Illimo? Claro, el tumi. Tumi lambayecano, claro. Bueno, resulta de que se han llevado pues este ornamento, que pesa más o menos kilo y medio. ¿De oro? No, no es de oro. ¿De bronce? De bronce, pero enchapado. Se han fregado ahí los rateros. Yo seguramente que lo van a cambiar por dos kilos de caballas al lado, porque son borrachos nomás que vayan para enchupando para que lleguen a dormir en la plaza. No saben ni lo que han robado, ¿no? Increíble, pero es cierto. Ni saben. Acá no se están diciendo que no se han robado, sino que se ha caído porque estaban más soldados. ¿Usted qué sabe? Bueno, deja de informar, pues hay que el sensacionalismo siempre es bueno. Bueno. Ah, claro. La verdad que se ha caído. La verdad que tanta vaina. Lo que pasa es que el cipancito, porque acá lo tenemos con cariño, le decimos al guerrerito, el cipancito estaba con resfriado y al estornudar, ¡pló! Pongo, se cayó de la cabeza. Se le cayó la mitra. Pero siempre reportan robos en esta zona conocida como Moche. ¿Hay siempre robos, señor Rumiche? Bueno, sí. Resulta de que a veces hay huaqueros, pues. Ah, los huaqueros. Los huaqueros son esos los que vienen a profanar las tumbas de nuestros antepasados y se llevan ornamentos, se llevan vasijas, se llevan huacos. Pero ya no hay respeto, ya caramba, porque... Ya no hay respetancia, caballero. No hay respetancia, o sea, para nada. No hay respetancia. A veces se llevan estos elementos, son para... Son en pleno prehispánico. Para... ¿Cómo se llama esto? Para ceremonias de brujos. ¿Es cierto eso? Sí, efectivamente, fíjate. Mira, que a veces nos encontramos en el brujo... El brujo Leandro. El brujo Leandro, que es un gran conocido brujo alzador, te atrae al ser amado. Te amarra ahí para que tengas trabajo, para que no te falte nada de amor, ni trabajo, ni salud, ni dinero. El Uchin está buscando su teléfono en ese alzador. Bueno, qué increíble, ¿no? Qué increíble, la inseguridad en todo el país. Pero ya dijo el presidente, ya dijo el presidente, van a salir 3.000 policías más en este mes. El árabe dice que siempre para repartiendo plata al niño, ¿no cree que le pueda poner la corona? ¿No cree que tanta plata tiene? ¿Le gusta? Es repartón. No, ese es pura ñanga, no más, caballero. Porque acá no... Nada de eso. El señor de Sipán sí tenía plata. Mira, ese hombre. Ese hombre, mira, que fue encontrado en su tumba con cinco mujeres y un perro. Cinco mujeres y un perro. Cinco mujeres y un perro. El señor de Sipán fue encontrado. El hallazgo fue por este... Por el barbongo. Claro, Alba. Alba, el arqueólogo. El arqueólogo Alba, pues. El arqueólogo. Alba que jugó en el Auris Cañaña en los años 1968. El doctor Alba. Bueno, en realidad, acá hay un amigo que se manifiesta, Víctor Raúl, en el Facebook dice, no soy xenófobo, pero fueron los venecos. No, mujer. ¿Cómo le sea la culpa a todos los venezolanos? Él tiene que ver los venecos. No tiene nada que ver. No, pero en Chiclayo hay bastantes. ¿No ves que están viniendo por allá, por el norte? En Tún se dice que ya está saturado. Al 15 se cerró todo, ya no están viniendo ya. ¿Tú crees eso? Y los miles de kilómetros de frontera pasan una coladera. Mi mujer, te cuento que el otro día estaba acostado con ella y gracias a mi chamo me dijo. Antes me decían mi amor, ahora me dice mi chamo. Mi chamo. Ya no, pues, entonces ya no hay respetancia, caballero. Ya no hay respetancia en estos distritos. Bueno, hay que defender nuestra historia, nuestra cultura, nuestra identidad, Jaime. El otro día mi hija me ha salido, mi hija me dice, papá, te vas a alegrar porque tú siempre has querido que yo tenga un mejor partido en vez de estar acá con el chafloque que te vive el vecino al otro costado. Ahora estoy saliendo con un extranjero. Yo dije, ¿será pues un inglés, un americano, que el extranjero es un venezolano, no tengo que darle trabajo yo? ¿Qué otros apellidos son de allá de acá? Los Ciesquén, Los Ciesquén, Los Chafloque. Los Ballena. Los Chiroque. Claro. Los Ballena. Los Benítez. Los Millones. Los Millones, sí, también los. Claro. No, Los Muñones. Los Núñez. Los Núñez. Claro. Los Tanantas. Los Tanantas. Es apellido del norte. Los Sueger. Acá hay una gran rectificación y eso es cierto, a mí me han contado esto, que Walter Alba no lo descubrió. Fueron los hermanos Bernal Samamnés. Samamnés o Samamnés. Sí, pero nadie los conocía, más lo conocían a la Alba. Los Yaipengos fueron los que descubrieron a... Los Ochoa también son de por acá. Los Ochoa. Los Ochoa. Ochoa, que es el apellido que tiene más. La Susan Ochoa, que les damos todo nuestro respaldo y cariño a la Susan. Ochoa, que es el apellido que tiene más A, ¿no? Ochoa. Tú sabes que hay chicos acá, Millenial, como le dice Jaime, que no saben quién es el señor de Cipán. O Millenial. Pero pregúntale, ¿quién es Becky G? O ¿quién es de repente? No sé, o Don Omar, o de repente cuenta. Pregúntale. ¿Quién es Becky G? Ay, bien gafo soy yo. Mira, yo estaba diciendo ¿por qué no me escucho nada? Y es que estoy con los audífonos del teléfono. Claro. Bien imbécil, yo de vez de digo ¿por qué no me escucho? Cariño, te encuentro con un recibo de luz en la pista y lo apaga. Ahora recién me escucho. Estaba con los audífonos del teléfono. Qué chafloque. Jacinto Arrumiche, nuestro testigo del robo. Bueno, pero ¿qué medidas van a tomar entonces para tener el resguardo correspondiente a otros? No, si ya le habíamos tomado las medidas, metro sesenta y ocho me dice la estatua. Ah, ya. Chato era nomás. Bueno, ¿cómo se llama el casquete este del señor Cipán, señor Arrumiche? No, una vaina que está encima de la cabeza nomás le decimos. Para mi compadre Víctor Almas Carlos que está descompañando. ¿Para quién? Mi compadre Víctor Almas Carlos y Gustavo Moreno Armas. Está que toma, pero desde el día del padre, pero desde el día del padre para el dos mil dieciocho. Oye, el día del padre debe ser el cuarto domingo, el cuarto lunes de junio porque cuarto lunes de julio. Y hay gente que toma sin saber si son sus hijos. Si supieran, no caramba, la gente lo firma por las puras. Siempre es bueno hacerse su DNI. No, no, más bien el ADN, andina desconocida no identificada. Señor Arrumiche, ¿tendrá algún chistecito norteño allá de Chiqui? Ah. Señor Arrumiche, nuestro testigo del robo del señor Cipán, ¿tendrá algún chistecito norteño? Claro. Cuenta ese chiste del taxista que era antes conductor de carroza. No, no, mi compadre que ayer ha cumplido 69 años. ¿Cuál? Mi compadre que ha cumplido 69 años le dice, compadre, ¿sabes qué? Mira que el otro día me voy a tempranito a las cuatro de la mañana me voy a orinar y le digo a mi pipilín, ¿ves cómo cuando tú tienes ganas yo me paro? Arrumiche. Bueno, ojalá que atrapen a los autores de delito. Vamos a la pausa. Pausa. Y ya está. Ya está. Ya está. Gracias por ver el video.